¿Qué dicen mi gente? Bueno, es un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad vamos a entrar por primera vez en MLB Show 22, mi gente. Segundo video, como les dije en el día, vamos con todo. Ahora sí vamos a MLB Show 22 y quiero aclarar algo. Esto es lo que yo creo que deberías hacer, más no lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras y que nadie te haga lo contrario. Esto es lo que yo creo que deberían hacer para que sea más efectivo. Si quieres, voy a Diamond Dynasty. Si eres el que va a Root to the Show, March o October, Franchise, eso tendrá su otro video. Pero el de hoy es de Diamond Dynasty. Te voy a mostrar exactamente paso por paso lo que pasa apenas tocas el botón TX o A si eres de Xbox. O creo que B si eres de Nintendo Switch. No sé si será A porque es al revés de Nintendo Switch la cosa. Pero bueno, voy a entrar de una vez en Diamond Dynasty. Si no lo he hecho, vayamos a poner para que se suscriban. Campanita para que estén al tanto de uno que hago en mis próximos videos. Mis socials por acá. Hoy repito, lo dije en el video anterior, suele ser 2-3 horas. Estamos aquí. Estamos en vivo. Es sensible. Si se llegan, estamos activos, viejo. 99.99% seguro. Estamos activos. No tengo más nada que decir en esta intro. Vamos a darle play ball. Vamos a entrar en el video. Diamond Dynasty, día 1. Lo primero que ganan cuando ven el juego es la siguiente portada. Online Coop, muy importante. Ahora puedes jugar 2 contra 2, 3 contra 3. A mí me parece increíble. Lo puedes hacer de manera, si no me equivoco, debería estar por aquí. Aquí está Online Coop, que es cuando juegas, que sí, contra Angels, contra Yankees. O sea, equipos normales. Y tengo entendido, no he entrado, que en Diamond Dynasty está el Diamond Dynasty Coop. Que es cuando juegas con tu equipo de Diamond Dynasty, con el de tu amigo, contra 2 más. Entonces, bueno, aquí ves. Dispapicia de Anchor. Papá, tú puedes ver esto sin problema. Mini Season. Algo nuevo. Vamos a entrar ya. Realmente no sé qué significa. Pero bueno, importante. Diamond Dynasty. Ustedes lo van a ver en vivo y en directo. X para mí, A para ustedes. O tal vez B. Aquí tenemos de una. Elige los colores. Elige tu equipo. Yo esto lo voy a modificar en directo. Así que realmente lo que vamos a hacer aquí, sin problema. Que lo puedes cambiar la vez que quieras. Es darle Start o Option Button. O no sé cómo se llama este botón ahora. Pero Advance. Plácata. Creamos el equipo. Creamos un trofeíto. Empezar lo bueno. No, pues el equipo. De una. De una. Y ya vi un bicho que me encanta. Eso tiene dos bichos que me encantan. Dos panas que me encantan. Del equipo. De una, hermano. Pero bueno. Welcome to the show. Bam, bam. Primero hay que hacer los momentos. Esta es la pantalla de tu equipo. Buenísimo. Adriel Carrera. Cleber Torres. Son los jugadores que está hablando. Nueva adquisición. Falafa de los Yankees. Y bueno. El resto del equipo. Esto me va a durar 30 segundos para nosotros. No más de 30 segundos. Le dan a X o A. Aquí te muestras lo que tienes que hacer. Estos son los pasos que tienes que hacer. Cuando empiezas de mudar. Esto siempre es lo mismo. O sea. Es siempre. Siempre lo mismo. Entonces. Pam, pam. Crean unas misiones para ayudarte a ti. Como. Como avanzar. Como aprender lo que tienes que aprender. Entonces. Pam. X. La. Es la experiencia. Si eres completamente. Experiencia. Subes en los programas. Y como lo subes. Jugando. Hay misiones. Pero esa es la experiencia. No sé cómo cerrar los programas de este año tampoco. Ya lo vamos a ver todo. Y el de la S. Si son completamente nuevas. Son stops. La única moneda en el juego. No como FIFA que tiene FIFA Coins y Coins. No, no. Aquí son stops. Para todo el mundo. Estas son las dos cosas que te estamos mostrando aquí. Y bueno. De una entramos al primer moment. Esto es completamente de una. Creo que estamos. Sí. Estamos bateando. Significa que hay que dejar en el terreno. Bueno. Aquí estamos en el primer moment de la vida. De MNH22. Y ahí estamos. Sencillito señores. Sencillito. Nada más. Nada más hay que ganar. Me puso los audífonos. Me di cuenta que tengo los narradores. No lo he quitado. Eso lo va a quitar ya mismo. Pero así empezó el juego de partido. Drugal Cabrera. Cuidadito con Drugal. Cuidadito con Drugal. MVP. No lo creo. Pero cuidado. Vamos a quitar los narradores de una. Y progresar. Bueno. Justo cuando termines el moment. Antes de quitar los narradores. Viní en Castilla. Y un estadio. Bueno. Y el estadio. Chippet. La pesadilla empezó. Empezó la pesadilla. Y eso que tengo entendido. Que lo nerfearon. Vamos a decir. Lo nerfearon de verdad. Pero apenas terminas el moment. Terminas ahí. Te ganas tu primera carta. Que es Viní. Castilla. Me parece increíble. Alianza mexicana. Presente mi gente. No sell. Está super fire. Por cierto. La carta como tal. Ahora sí vamos a quitar los narradores. Bueno. Y si son completamente nuevos. ¿Por qué no? Pues. ¿Cómo quitar los narradores? Estamos en la pantalla inicial del juego. Suben. Derecha. Derecha. Aquí si se dan cuenta. Ahí está rojito. Settings. Le dan clic a Settings. Le vuelven a clic a Settings. Van a Audio o Video. Y aquí está todo. Comentarios. Tonto. Quitamos los comentarios. No queremos los comentarios. Para nada. Y eso que en verdad está un fire. Pero realmente no lo hemos usado. Porque lo que comenta aquí. El que narra. Soy yo. Humildad siempre. Pero el que narra aquí. Soy yo. El único que yo tengo full. Es el sonido. O el efecto sonido. Que es el que. Perfect. Perfect. El de los bates. El de la jugada. Etcétera. Pusimos un poquito. Este año. Vamos a ver si sirve o no. Si nos gusta. Como los fanáticos de fondo. Pero el resto. Todo quitado. Todo. Algo importante. Que muchísima gente me va a preguntar. Lo voy a decir una vez. No está el juego en español. Si no me equivoco. Estoy 100% seguro que no está en español. Así que. No hay más nada que hacer. Vamos a de nuevo a Diamond Dynasty. Bueno. La segunda misión. Debe ser muy fácil. Completa tu primera colección. Bueno. Realmente no hay mucho más que decir. Si el juego literal te lleva. Te arrastra. O sea. El anda solo. Te mueve solo. A tu primera colección. Es Chippet. Y viene en castilla. Las cartas que agarramos. Después del primer moment. De verdad. No hice absolutamente nada. El de verdad. Se movió solo. El control. No lo tenía en la mano. Seleccionas las dos cartas. Lo único que tienes que hacer. Y después le das opciones. Pan. Tu primera colección. Está completada. Ahí dice. Collection completed. Bueno. Vamos a otro moment. La tercera misión. Es muy de lo mismo. O sea. Realmente te mueven a tu pantalla. Te selecciona el equipo. Cambias un jugador por otra posición. Que ellos mismos te dicen cuál es cuál. Bueno. No hay mucho que hacer ahí. Y el cuarto. El cuarto moment. O el segundo moment. La cuarta misión. Mejor dicho. Es este moment. Que no te pueden meter carrera. Y tienes que hacer tres ponches. Esto es todo lo que hay que hacer. Cuenta en uno. Dos pollo y galo. Primer ponche del 22. Primer ponche del 22. En pez sola. Fijo. No es para tanto. No es para tanto. Primer ponche. Pero. Viejo. Tampoco así. Pues te vas a ir loca el brazo. Slider adentro. Segundo ponche. Yo sabido outside. No sé qué es ese trofeo. Segundo ponche. Vamos a darle. Dos y dos glaber. Slider adentro. Ahí está pues. Nuestra primera animación de field out también. Travel story. Que fue el que cambiamos por Asdrubal. Eso no lo cambié. Pero es obligado. Eso es obligado. No sé si me gusta mucho. Pero ese es el segundo moment. Cuarta. Segundo moment. Cuarta misión. Vamos por la última misión. Y creo que terminamos el tutorial. La quinta misión. Muy sencillo. Vamos a hacer muchísimo de esto. Viene un video en YouTube también. Pero en Twitch. Vamos a darle con todo. Es open a pack. Abre un pack. Es así. De sencillo. Y esto es lo que le digo. Mira. Él se va a mover absolutamente solo ahorita. Mira. Mira. Él se mueve solo. Eso es lo que le digo cuando. Estamos hablando de la primera colección. O cuando. En la cuarta misión. Que es cuando crece el equipo. Él va a hacer todo esto solo. Y aquí tenemos el primer pack. No sé si es obligatorio. Uno de oro. Pero sí. Creo que si está en el pre-order. Creo que tienes uno de oro. Vamos a hacer nuestro primer oro. De todo el equipo pues. Y es uno muy bueno. Es uno muy muy bueno. Blake Trinan cuadra bastante. Bueno mi gente. Empezó. De verdad. Ahora sí. Siento que estoy en MLA 822. ¿Por qué lo digo? Team Affinity no está. No hay voces. Cambiaron absolutamente todo esto. Programs. Hay dos ahora. Other Programs. Que son como los Player Programs. Si lo estoy entendiendo así visual. Y Feature Programs. Aquí es donde tienen los 30 jugadores de cada franquicia. Ahora qué pasa. Creo que Noja puede tener todos los 30. Por eso es que era limitado. Tienes 28 días. 13 horas. En el momento de esta grabación. De obtenerlo. Y tienes. Si te das cuenta. Aquí. Ah. ¿Qué es esto? Que hacía el número 8. Tienes la primera. Que es la oeste. Que es Trout. Por cierto. Que es muy lógico que hicieron eso. Para entenderlo a todo el mundo de uno. Pero si te das cuenta. Arribita del pack. Dice One Player. Puedes elegir uno en la oeste. Uno en la oeste del Nacional. Uno en el este. Uno en el este de la nacional. Puedes agarrar a Central Central. Y después puedes agarrar. Ok. Yo entendí. Puedes tener 30. Puedes tener todas. Ya vi la cosa. El tema es el siguiente. El primer pack. No se vende. Puedes agarrar uno de los 5. Pero no lo puedes vender. Después. De 17 para arriba. Puedes agarrar uno de los 5. Lo puedes vender. Lo puedes vender. Y ahí es donde puedes tener todo. Si quieres tener todo. No es necesario tener todo. No es Team Affinity. Si quieres tener todo. Ténlos todos. Si quieres tener. Solamente B-Linger en la oeste. Por lo menos. Y vender los otros 4. Puedes vender los otros 4. Tienes esa ventaja. Pero eso es lo primero. Ese es lo primero. Lo primero. De M-Linger Show 22. Realmente. No hay Team Affinity. Por el momento. Otra cosa a saber. Mini Season está en Single Player. O sea. No es online. Tiene alguna recompensa importante. View Goals. Tiene una recompensa importante. Si ganas tu primer partido. Si ganas tu primer campeonato de Mini Season. No sé qué significa eso todavía. Te ganas a este Evan Longoria 89. Carta solida para empezar realmente. Y Single Player. Debe ser relativamente sencillo. No sé de qué tan fácil. Pero sencillo. Tenemos Conquest como siempre. Showdown como siempre. Y CPU como siempre. En el online tenemos Rank Season. Las recompensas. No voy a entrar muy a fondo. Se trata de su propio video. Dante Willis. No es leyenda. Cal Ripken Jr. Y Jorge Posada. Son las tres recompensas de Rank Season. Modo Cooperativo Online como les dije. Battle Royale como siempre. Con las recompensas Flawless. Que son Andrew Miller. Excelente. Jason Bay. Chipper Jones. Que no los quitaron del juego. Yo pensé que los habían quitado. Crebillo. Y Pedro Martínez. Tenemos los eventos. Que la primera recompensa es Nolan Ryan. Voy a meterme si a veces hay otra. No quiero el tutorial. De estos eventos los conocemos de memoria. Hay otra. Es Alfonso Soriano. 87 segundos half. De Yankee. Y Nolan Ryan. Ok. Nolan Ryan. Tiene Outlier 1. No tiene ni Outlier. Ok. Parece que Outlier si lo quitaron en el juego. Otro dato muy. Muy. Muy curioso. Fuera de esto tenemos Player With Friends. Y casual. Ahorita lo único que quiero es la de Rank Season. Que si lo sé. Porque el stream si no lo vieron. Sigue siendo lo mismo. De 0.900. La recompensa de 1000. 1100. Y 1800. Son la misma. Realmente triste. Pero es más o menos lo mismo. Aunque no. Antes creo que era 10 packs. 10 packs. 10 packs. Ahora son 10. 20. 50. Ok. Realmente lo mejoraron. Pero sigue siendo lo mismo. No sé. Si lo de Legends. All of Fame. Eso funciona igual. Lo que sí sé. Es que cambiaron esto. No sé si estoy a favor. Pero esto significa. Menos quits. Que puede ser bueno. Puede ser malo. No lo sé. Y estoy hablando de que ahora. No son victorias. Para el pack. Tercero mundial. Antes si se acuerdan. Son 30 victorias. Te dan el pack. Ahora son inning. 400 inning. Y llegas al pack. Cada partido tiene 9 inning. Sáquen ustedes la cuenta. Yo creo que son. Son muchísimo. En verdad. Son mucho más de 40 partidos. Porque si fuera 40. Fuera 40 por 10. Pero son 9 inning. Y eso sí. Lo juega todo. Si juegas nada más 3 inning. Y se salen. Te van a dar la victoria. Pero no te sirve de mucho. No sé. Hasta los momentos. Puede ser bueno. Puede ser malo. Y tenemos los packs normales. Tenemos los de 10. Los de 20. Los de 50. Que tiene un Chase. El Chase te persigue una carta. Que es Albert Pujols 95. El Chase es Albert Pujols 95. Novato del año. Ok. Buenísimo. Tienes el Jumpstar. Que son. Te dan 5 rondas. De 5 jugadores de diamante. De oro. Pero no diamante. De oro. El primer headliner es Spencer Torkelson. Tienes esta nueva carta. Que te da la opción de obtener un jugador de oro. O la oportunidad más amplia de obtener a Spencer Torkelson. Si no me equivoco. Es algo así. Si no lo entendí. O sea. Tienes 1 de 3. En comparación de 1 de 10. De tener a un diamante. O Spencer Torkelson en este. Seguramente lo va a comprar en directo. Y les diré pronto que hacen. Y el primer pack nuevo es Big Dog. Con Anthony Volpes. Suspectazo. Del equipo de Yankee. Después tenemos a Corey Kluber. Es Kluber siempre está. Y después tenemos a Todd Heldon. Esa es la rara. Y la más difícil. O la más fácil. Jack Leiter. Curtis Granderson. Nueva leyenda de este año. Por cierto. Pablito Sandoval. Que no lo quitaron del juego. Menos mal. Y eso que creo que no tiene equipo. Menos mal. Adam Motovino. Y Jordan Walker. Ustedes saben que yo voy directo. Por el Kung Fu Panda. The One hermanos. Pero. The One. Mi gente. Ahora sí. Sepan yo lo bueno. Estamos en la. Estamos en la. En el inicio. Bueno estamos en la recta final. La recta final la pasamos ya. Ya se acabó. Estamos en el inicio. Empezó ML Show 22. ¿Tienen alguna duda? En los comentarios sin duda. No duden. Si ven este video. Estoy. Yo diría como 70% seguro que voy a estar siendo directo todavía. Lo más probable es que todavía esté siendo directo. Pero. Uno nunca sabe. En el video anterior. Les dije 99.99. Pero este es más tarde cuando salga. 70%. Si llegaron aquí. Si llegaron aquí. Y estoy en directo. Son unos cracks. Y los amo. Se me cuidan. No vamos a entrar pronto con otro video. Otro tutorial. Hoy en día hay muchísimos videos. Bro. Ahí tengo demasiadas cosas en la cabeza ahorita. Demasiados videos que vienen pronto. Así que esperen tal vez dos videos por día. Tres videos por día. Segurísimo un video por día. O obligatorio. Se me cuidan. Nos vemos pronto. Otro video. Bye. Bye.